Realmente, miren, pues nosotros hemos sido también partícipes de estas denuncias, hemos escuchado a nivel del municipio las quejas de todos los ciudadanos y sobre todo en el nivel del sector de las lagunas, específicamente en el sector de Churingualo. Realmente se ha generado un análisis al respecto, sin embargo, no lo podemos atribuir o decir a un 100% se debe a la presencia de estas lagunas de tratamiento de aguas residuales en la zona, por cuanto estas han estado presentes durante algunos años. Sin embargo, entendemos que habrán otros factores más que vienen incidiendo sobre este tema de proliferación de zancudos en estas últimas épocas, sobre todo también debido a factores climáticos, también podría ser. Entendemos que es una responsabilidad absoluta del GAD municipal, pues obviamente a través del Código Orgánico Ambiental nos han dado las competencias en lo que respecta al control y manejo de plagas a nivel del cantón y considerando que este momento en base a las denuncias se está considerando ya como una plaga. En función de eso, pues en la reunión, como parte de los compromisos, hemos establecido un plan emergente, decimos emergente por cuanto debe ser de aplicación inmediata, se estableció dentro de esto algunos procesos que vamos a emprender de manera conjunta con la EMAIG y con el Cuerpo de Bomberos. El jueves 3 de septiembre se hizo una fumigación local con insecticida justamente de manejo para lo que son los zancudos. Se trabajó a nivel de las dos lagunas, tanto en lo que es en el sector de Churingualo y Pambadel. Tenemos previsto para la próxima semana, que es el 10 de septiembre, vamos a generar un roce total de todas las malezas que tenemos. Realmente, pues usted sabe el tema de zancudos y todos los lugares propicios para la reproducción y proliferación de los mismos, son justamente aguas estancadas, ¿no? Otra situación que vamos a irlo haciendo de forma, pues, cíclica es también el repetir un lapso de 14 días, más o menos, una nueva fumigación, por cuanto hay que entender también el comportamiento, ¿no es cierto?, de estos zancudos, insectos por sí, como es, entendemos que si nosotros hacemos una primera fumigación, vamos a matar a lo que son los adultos, pero nos van a quedar larvas, entonces, vamos a repetir durante el ciclo reproductivo, entendemos que está entre 10 a 14 días, entonces, a los 14 días vamos a repetir una nueva fumigación y vamos a usar productos también que sea para, específicamente para larvas, para poder un poco más incidir ya en toda esta problemática. Está también considerada, pues, que vamos a hacer conjuntamente con los bomberos, realmente lo vamos a hacer a nivel de las calles, este control, esta fumigación, pero si es que existe el acceso de la población, que se pueda hacer a nivel intradomiciliario, como decíamos, el producto que vamos a buscar es el que tengamos el menor efecto residual y el que menos tóxico sea, justamente para que se pueda hacer a nivel de las casas. También hemos pedido al Departamento de Servicios Públicos y como responsabilidad del GAT, que se dé un mantenimiento absoluto de las lagunas, ¿sí? Hemos visto, pues, hemos podido apreciar, eso es una responsabilidad nuestra, que todavía tenemos que muchos algas, lechuguinas que retirar, entonces también está establecido dentro de este proceso.